Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos ve a través de las diferentes redes sociales de Enlace Televisión. Pues les cuento que hace pocos minutos se presentó al parecer una situación de violencia intrafamiliar aquí en la calle 49 con 13, más exactamente en este edificio donde hay apartamentos y en donde la comunidad pues asegura pues que debido a los gritos de auxilio que pedía una mujer llamaron a las autoridades. Esta mujer al parecer presenta heridas de armas blancas que al parecer le habría propinado su compañero sentimental. La pelada pidió auxilio, auxilio, ayúdeme, ayúdeme que usted me está matando, me está dando golpes y eso se oía de todo, botella y se oía cuando resumbeaban las cosas de los cuchillos en la pared. La pelada no quiere poner la denuncia, no tiene una apuñalada en la pierna, una en el brazo y golpes que se le veían en el cuerpo, pero entonces porque se le veían la cara. Pero el resto no hubo más nada y la mano la tenía botando sangre. Sí, demoraron, demoraron porque yo ya, sin embargo yo salía hasta la esquina de Tantal Acero allí y no vi, cuando vi que venía una motorizada de las 10, fue que lo llamé, le dije mire vamos porque hay una pelada herida allí que el marido la hirió, toda cosa, pero el resto no hubiera llegado. Según lo dicho por algunos comerciantes que viven pues alrededor de este edificio han manifestado que son constantes las peleas que al parecer se venían presentando entre esta pareja que ya lleva varios meses pues viviendo en este sector, pero aseguran que hasta hoy pues digamos esas agresiones que ellos escuchaban ya coccionaron daños a esta persona y manifiesta que es importante que se dé a conocer la respectiva denuncia para que esta persona pues que agredió a su compañera sentimental sea capturada por las autoridades. Hoy porque ella pidió auxilio, entonces yo llamé al patrón y le dije que hiciera el favor de llamar a la policía, deben de ponerlo preso, ¿por qué? porque es un tipo mal para la humanidad, más para la mujer, tipo que va a coger cuantas veces llegue trabajado, borracho, va a coger a maltratarla, a pegarle, eso no es así, son constantes esas agresiones sí, pero hasta hoy fue que ya se le fue la mano a él con ella, entonces ya es hora de que tomen carta en el asunto, en todos los sentidos porque no se le permiten más que un hombre le pegue así a la mujer, la maltrate, si no puede convivir, vamos. Pues al lugar llegaron las autoridades competentes pues para analizar la escena y conocer en detalle qué fue lo que realmente pasó, la mujer fue auxiliada por una ambulancia de bomberos voluntarios y trasladada a un centro astigencial de la ciudad. Bueno, hasta el momento esa es toda la información que se tiene de este caso de violencia intrafamiliar que se presentó aquí en Barranca Bermeja, sigan ustedes con más desde el estudio.